Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 144 El Señor es justo y bondadoso El Señor es justo y bondadoso El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es justo y bondadoso Que te alaben Señor todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. El Señor es justo y bondadoso Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es justo y bondadoso El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y el agobiado alivia. El Señor es justo y bondadoso El Señor es justo y bondadoso El Señor es justo y bondadoso